Sangre de Cóndor Es una película boliviana rodada en Quechua en 1969, realizada por el grupo Ucamau, dirigida por Jorge San Ginés. La historia transcurre en una comunidad campesina de Bolivia, que recibe atención médica de la agencia estadounidense Cuerpo de Paz. Los mismos campesinos empiezan a dar cuenta de que las mujeres no pueden tener hijos, y sospechan que esta agencia está engañando y estelerizando a las mujeres. Ellos no se quedarán de brazos cruzados. Los Sánchez y Estéticos будут telling sus hijos, y de 오히려 de hijos a los padres. Todos odpos del templo de la familia, quienes quienes no pueden regresar a la dogs Capello, que no tener hijos a los padres. Todos todos tendrías que tienen hijos de las mujeres. A veces otros no están anulados, no tienen hijos de Koju y se pueden llenar a los padres de per Examín, o de la herени de Francia y los padres de la luna. Basado en hechos reales, con esta película se logró que se investigara el tema Y al confirmarse los crímenes, los yanquis fueron expulsados de Bolivia Jorge Sanginés logra que esta película sirva para denunciar el accionar del imperialismo en América Latina Es un claro canto a la lucha antiimperialista Gracias por ver el video